¡Qué divertido! ¿Ya estás bien? Tres mujeres solteras y alocadas. Dijeron que no vendrían en Navidad. ¿En serio? Vivirán intensas aventuras que te revolverán el estómago. ¿Estás bien? El estreno que llega con muchos grados de locura y entretención. ¿Tú vendes el yogur? No, hago origami. ¡Oh, la chica rara! Work Later. Drink Now. Sábado, 22 horas. En exclusiva por El T.C. ¡Estoy llorando por reír tanto! ¡Axu!